Bueno, Unai, quería decirte que me gustas mucho y que si quieres ser mi... Tu alma, su espalda, se está liando muy gorda Y es que Ari está hablando con Unai debajo de la maldita caseta, a escondidas Yo, Unai, que tengo que decir una cosa muy gorda ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Le va a decir que está enamorada de él? Sí, soy el harta del futuro La cosa es que, como ya sabéis, ayer publicé el vídeo donde descubríamos que Aria estaba enamorada de Unai, sí Bueno, no, porque eso no me gusta nada Y creo que ahora mismo se lo va a decir a Unai que le gusta Así que quedaros hasta el final del vídeo porque en este vídeo sí ha liado pardísima Corre, corre, corre ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nada, ¿qué está pasando? No, no pasa nada No sé, tengo que preguntaros vosotros qué estáis haciendo escondidos detrás de la maldita caseta Nada, déjanos, tío, que le quiero decir una cosa importante a Unai Ari, ven a hablar conmigo ya Ven a hablar conmigo ya, de, ya, de, ya, de, ya, de, ya Madre mía, ¿qué quieres, tío? Aria, escúchame, sé que estás enamorada de Unai, pero eso no puede ser ¿Ennamorada yo? No Escúchame, escúchame, Unai es tu tío, no puedes estar tú con tu tío Eso no me está empezando a caer bien, ¿vale? Mentira, mentira, mentira ¿Y cómo se ha disfrutado? Bueno, pues la verdad es que en el blog de ayer te robé el móvil y Paula me lo dijo ¿Qué? ¿Me robaste el móvil? Sí, te robé el móvil y Paula me dijo que tú estabas enamorada de Unai Mala persona, eso no se hace Sí, pues a mí me da igual, tú no puedes estar enamorada de Unai, yo te lo he dicho mil veces Pues, ¿sabes qué? Que voy a decirle que me gusta Y me da igual toda mi... Es que me da igual, tío ¿Pero qué hablas? Tú no me vas a decir nada, Unai ¿Y tú qué pintas aquí? Vete y anda No, yo lo estoy escuchando todo ¿Me da igual que la hora que retrasas de ahí no escucho nada? Pues no Pues no, es que me da igual que lo estés escuchando Te puedo decir ahora perfectamente Porque voy a hacer lo que yo quiera Porque esta es mi casa Esta no es tu casa ¿Has venido aquí también de invitada? Me da igual a mí lo que es Vale, vale, ya está, chicas Calmaros de una maldita vez Tranquila, ya está El silencio Y tú también, a ver, el silencio No, silencio no, Unai es mío ¿Qué, qué? No Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Tranquila, ya está, ya está Cálmate Que Unai es mío ¿Qué es mío? Mío 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 ¿Qué es mío? Chicas Es mío Ya 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 Es mío No, vale Que se callen No, vale No, vale Ya No, no Calle Es mío Es mío No Vale Ya Hostia Obede Conmigo Fuera Fuera Es mío Es mío Es mío Es mío Es mío Es mío Que se va a liar ahora mismo Va a ser brutal que nos hasta el final del vídeo Lima Creo que Unai ni siquiera ha escuchado nada Porque si mirando está ahí Con las orejas tapadas Unai Unai Uy Uy Eh Brad ¿Has escuchado algo o no? No No, es que no me gustan los sonidos fuertes Y pues me he tapado los oídos para no escuchar nada ¿Pero qué ha pasado? Bueno, antes de todo ¿Qué pasa los chavales? Buenos días Tío A ver aquí porque estoy bastante cabreado contigo ¿Enfadado conmigo por qué Brad? Porque eres un diente de pelotas Es que desde que has venido tú Me has revolucionado a todas las chicas de la casa Tío Es mi culpa Ya, hombre Ahora es mi culpa ¿Sabes? ¿Y yo qué he hecho? No he hecho nada No, no has hecho nada Eres un maldito guaperas, hermano Sí, tío Pero es que no entiendo por qué estás cabreado conmigo Ay, pues ¿cómo no voy a...? ¿Cómo no voy a estar enfadado contigo, tío? O sea, me enamoras a Abril Ahora me enamoras a Ari A la siguiente que es a Natalia Pero no es mi culpa He nacido así Ya está ¿Pero a ti quién te gusta? ¿Ari? ¿Abril quién? No sé Ya, ahora no sabes ¿Tú? No, no lo sé No sé No sé Ya, es que ahora no saben nada Ni hace tan y eres un diente, ¿sabes? Reunión de absolutamente todos Y no quiero que hagas nada extraño ¿Vale? ¿Un like? Vale, vale Bueno, decimos cuando suscribiros acá Dele un pedazo de like Y quedarnos hasta el final del vídeo Porque ahora mismo se va a liar muchísimo Estamos a punto de los 4 millones Y como dice, como dice, como dice, como dice Somos Crack Sí, somos los más Somos los Amos Sí, Maximos Juan Ya sabéis, la canción de Somos Crack La estamos rompiendo La publicamos antes de ayer Y se está liando una súper grande Ya sabéis, en YouTube, en Spotify En absolutamente todas las plataformas digitales Y habla, porque está guapísima Así que Reunión de todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tira para adentro Me tienes contenta ¿Tú lo veis normal? ¿Vosotras lo veis? No, no, no Estoy hablando ¿Lo veis normal? Que vale ya Que me da igual Que estáis destruyendo una amistad Por un chico Por un like O sea, no Me vais a dejar hablar Me da igual ¿Lo veis normal? ¿Veis normal? Que sois amigas Que sois amigas Que no entendéis Que sois amigas No podéis poner de acuerdo Hablar Como una persona Que estoy hablando Yo Una amiga Que no habléis Que no entendéis Que sois amigas Tú no puedes hablar con ella Que tú tampoco puedes hablar con ella Nada Nada de lo que lo hago Pero es que le ayudo Es que si no me das Pero es que es mi culpa Que tú ahora vengas Y digas que te gusta una Y cuando fui yo La primera Y decirte La primera Y la primera Y vosotras sois amigas Que no tenéis que estar así ¿Por qué no? Pues seáis un poquito En vosotras Y en Arta ¿Vale? Porque lo que le falta Va a Arta Ya lo último Esto Así que Callaros Ya las dos Puntos y final Vámonos No porque Arta Nos ha llamado Porque hay una reunión Así que Vámonos Pero que me des Mi turno Es que no Más de igual Que pases Que te calles Que tú no pincas nada Pasa Venga Dime ¿Qué hace aquí? No implica nada Te quieres contestar Anda Vale Está mirando Está mirando Está mirando Está mirando Está mirando Está mirando Un poquito Hola chicas ¿Qué tal? Hola 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 Mucha sonrisita Veo por aquí ¿No? Bueno Tus sonrisitas Y ya abrazos Guapa Tu abracitos Y también mal amiga Así que Seguro Sí Siempre ha sido mal amiga Abrir Admítelo Eres una falsa Y ya está A ver ¿Qué hemos dicho? ¿Os calmáis o no os calmáis? No para con el guapa No para con el guapa Sé que soy preciosa No hace falta que me lo digas Igual de guapa que un ay A ver chicas Dejar de pelear Y escuchar a Arta Vale Escucharme todo el mundo Por favor Porque aquí parece que Estamos divididos en dos colores El color azul Y el color rojo ¿Vos sabéis? Así que Vamos a calmarnos por favor Quiero que vengáis absolutamente Todo el mundo conmigo Porque tenemos que hacer Un pequeño reto entre todos Para llevarnos absolutamente Todos un poquito mejor Pero que yo no quiero hacer retos Que yo quiero decir Una cosa en un ay Desde hace tiempo No Y otra vez Soy el arte del futuro Estoy apreciando demasiado En el video Y yo ya sé lo que acabo de pasar Y salía dura gordísima Así que quedaros hasta el final del video Aria Escúchame Hacemos el reto Y después te dices a un ay Todo lo que le tengas que decir Y que le tienes que decir Dilo va Tan valiente que eres Dilo aquí delante de todos Ay no A ti te rechazo Así que creo que Ya está Ya está Nadie rechazo Absolutamente nadie Venga si se quedó con una cara de payasa Madre mía Venid conmigo ya Creo que es la primera vez Que veo tantísima gente Aquí Bravo Tengo también a Natalia ahí Cara de calvo Sí Natalia Ay no 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 Hemos roto a Natalia Hemos roto a Natalia Hemos roto a Natalia Hemos roto a Natalia Sí, 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 sí Sí, hemos roto a Natalia Porque no hemos roto la cabeza a Natalia Mirad Chicos Natalia ha muerto Porque sin esto no engancha la cabeza aquí Ah, sí 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 engancha Sí Ay yo pensaba que todavía has muerto Natalia ¡Qué desgracazo! Ay no Deja a mí Natalia Pero bueno, ¿para qué nos has traído aquí? Para deciros que está la máxima vuelta al cole Ahora sí que está la máxima vuelta al cole Como ya sabéis Habéis vuelta al cole Mañana toca cole Bien Qué guay Vamos Sí Bueno, yo también voy al cole, ¿sabes? Vamos ¿Qué pasa, chavales? Sí Que voy a buscar más este al cole No, ya Bueno, cole no Realmente es instituto Bueno, Marta, explica esto Porque es que todos los del cole están locos Básicamente Máximos 4 Como ya sabéis Tenemos la máxima vuelta al cole Mirad absolutamente todas estas cosas Que están guapísimas Tenemos absolutamente de todo Tenemos estuches de todos los colores También mochilas La máxima agenda está aquí Muy pronto vais a empezar con los exámenes Ya estáis empezando con los deberes Ya los cumpleaños de absolutamente todos los compañeros El horario de clase que es muy importante Aunque nosotros siempre llegamos tarde Así que esta agenda es perfecto para absolutamente todos Bueno, a mí esto no me está gustando nada Así que ven, una vez que vamos a hablar tú y yo a solas Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué piensas que os voy a dejar solos hablar? Ya me voy con vosotros Bueno, de hecho Luego te echaré a abrir Así que vamos Sí, más seguro me vas a echar Sí, te voy a echar a ti Una decoupones máximos Cuando es que entran ahora se me van a liar dannísimo Y ahora es hasta el final del vídeo Pues nada Nos hemos quedado solos ¡Solos, solos, solitos y solteros, Natalia! ¿What? ¿Solteros? ¡No, que es broma! ¡Solos, solitos y casados, Natalia! En realidad no estamos solos Y es que el caso es que en este cajón hay una sorpresa para ti ¿Cómo que hay una sorpresa? Bueno, hay una sorpresita muy chula para ti, Natalia Cierre los ojos justamente por aquí Y saque esta auténtica locura, Maximum Squad Es un anillo, ¿verdad? Es un anillo, es un anillo, es un anillo Bueno, Natalia, no, no es un anillo Ay, mucho mejor son dos anillos No, no son dos anillos, Natalia Es una sorpresa que va a salir de la mente a flipar Después de mucho, 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 mucho tiempo Ya sabéis que tenemos el primer libro de la Maximum Squad, ¿verdad? Sí Bueno, podéis dejar ya la mano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tú lo digas? Eh, no, porque... Deja la mano, por favor ¿Qué te está dando? ¿No das tu huevo? Sí, es que das mucho asco Y creo que te va a contagiar Entonces, ¿por qué tú has venido aquí de acoplada? Porque yo tenía que hablar... ¡De acoplada yo! Sí, yo tenía que hablar... Has venido tú aquí de acoplada desde el principio aquí a casa O sea, o sea, que te callas Bueno, porque tú me metiste aquí, guapo O sea, porque era buena amiga, no como tú Pues ahora hemos sacado el segundo ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Dios, qué fuerte Pero, qué chulo, ¿no? Está muy, muy, muy chulo la Maximum Squad Harta La Maximum Squad Misterio en el maldito campamento Vamos a ir todos con linternas por la noche Ha pasado una cosa en el campamento Hay un tesoro en el campamento Y tenemos que descubrir de quién es ¡Uf! ¡Para ver! No es un libro de miedo Es un libro de misterio, Maximum Squad ¿Qué separeis? ¿Qué pesada es? ¡Separaros, tío! ¡Qué pesada es! ¡Separaros ya, por favor! Si no quiero, no ¡Para! ¡Pues qué pesada es! ¡Qué mierda! Tienes que estar ahí siempre en medio o algo Ah, no, yo no en medio, no Yo estoy en el borde Y justo tendría que estar en el derecho Así que te vas cambiando No, no me haces falta Te pongo yo en medio porque, madre mía ¿Ves? No nos vale ¿Y quién sabe lo del libro de la Maximo? ¡Pues Natalia, de momento eres la primera! ¡Vamos! ¿Quién sabe? Este día 14 justamente Estará disponible en absolutamente todas las librerías Maximo Squad Es un libro súper divertido con una historia brutal Y lo mejor de todo es que es un libro totalmente interactivo Básicamente vosotros elegís lo que nos pasa Vosotros sois los que nos mandáis Así que pedíslo ahora mismo a vuestros padres Porque estoy 100% seguro de que lo van a comprar Lo van a preservar ahora mismo en la segunda línea De la descripción justamente en Amazon Porque es que después si hay problemas Ya, este pedido es porque no lo pueden coger Así que pero reservadlo en Amazon Ahora mismo decís a vuestros padres Empieza septiembre Pues os regalicéis y empieza el cole Oye, papa, oye, mama Quiero leer Maximo Squad 2 Claro Así lees y te lo pasas bien con el Maximo Efectivamente, tío Así que todo lo que hemos dicho lo tenéis en HartaModa.com Empieza en 24 horas y ya sabéis Tu regalo perfecto Harta, vamos a piarnos, corre Vamos, vamos, vamos Vamos a ver lo que están diciendo estos tres No entiendo por qué peleáis Antes erais superamigas ¿Por qué ya no? Pues no sé Se ha retirado o algo así Ya, pues me he dado cuenta De que no agradece lo que tiene Porque que sepas que yo la traje aquí a casa Y le dije que se quedara a vivir En vez de estar en su casa Porque sus padres estaban de vacaciones Y claro, mira dónde se ha quedado, ¿eh? Y no lo agradece ni nada Encima me había la mano de la lista Pero es que tú vienes ahora aquí Mira, me va de vista, ¿no la ves? Pero si tú eres la chula aquí Que no para ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo la chula con el Unai? Ahora claro, como está el Unai delante Ahora te haces la chula, ¿no? Cuando no está el Unai delante ya ¿La chula de qué? Ah, todo bien, no sé qué La chula de qué es nada mentirosa ¿No lo ves cómo es? Es que es... Pero es que se está dando cuenta De cómo eres tú Porque me están discutiendo A mí, no, tío No, 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 no Sabes que es impresionante Para mí, no, no, no No, 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 no Te estoy dando cuenta De cómo soy una persona humilde Segurísimo Alzando la voz, ¿no? Alzando la voz Pero ¿saben qué es humilde? ¿Acaso no saben ni lo que es humilde? Aparte, humilde no es saltar la voz No, 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 no Ya está Ya está Ya está Ya está No puede ser Las amigas de antes No ¿Por qué? Porque es un egoísta No me parece Es una egoísta chica, tío Porque se cree mucho Vale, ¿qué te ha hecho, Abril, a ti? Se cree mucho Ya, sí, ¿qué te ha hecho, Abril? Es una pesada, tío Una pesada O sea, compártelo de que se cree mucho con una pesada Venga, madurez Un poco más de cerebro que tú Porque soy más mayor que tú Es lógica Tú no puedes estar conmigo ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! Ella va al quinto Bueno, vale No va ni a mí Vale, pero que todo el mundo Vais al mismo cole Pero que es muy pequeña Yo no voy al cole Yo voy al instituto Y ella va al cole Vale, perdóname, mayor No, mayor, no Es que no sabéis definir Una diferencia Ante el primero Eres el quinto ¿No ves la diferencia? Sí, Ari, sí que lo hagamos Un año de diferencia Dos, casi ¿Ves? 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 No te preocupes Porque ahora Vamos a ir por las malas ¿Cómo por las malas? Tú castigada Tú castigada Perfecto Toma Daniel Tú calla y te va Pero si el pobre No está entiendiendo nada No te digáis loco Es una historia de un curso La verdad ¿Sabéis qué? Estoy cansado Cada uno A tomar por saco Todo por ahí Todo por ahí Una y tú tiras Para arriba Y punto Venga, fuera 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 y fuera Fuera Venga, cállate ya Está muy nervioso ¿Qué vas a pasar? Yo también me voy a tomar por saco Tira, tira Tira, tira No Fuera Fuera ¿Vos cansáis, tío? Me hacen sufrida ¿Y tú? Para arriba Para arriba Venga, para arriba Como si fuera esto ontológico ¿Sabes? Cada uno animada Ahí, mira, para adentro ¡Cállate! 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 ¿Me quieres pear algo? ¡Al menos! ¡Cállate! 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 ¿Qué quieres que te diga? ¡Me pienso que de aquí! ¡Ari, tío! Vale, si tú te quieres que de aquí No te preocupes Que yo hay Natalia Nos vamos, tío Es que Estas cosas No son necesarias Te he dicho que te separes Y entonces que te separes Y lo que me has dicho Tampoco es necesario Como la de la jirafa ¿Qué jirafa? ¿Qué tiene que ver? Nos vamos Y punto, tío Yo, la verdad Paso ¡Uy! ¡Qué pesado ese jirarto! Tío, todo lo rato ¡Qué pesado! Pero bueno Ya sabéis que a mí La verdad es que me gusta Mucho, bastante Unai Y pues bueno Me lo he pensado mucho La verdad No os lo voy a negar Me lo he pensado un montón Y bueno La verdad es que Le voy a pedir salir a Unai ¡Sí! ¡Le voy a pedir salir a Unai! Bueno, es que Estoy hablando flojito Porque como me escucha Abril Porque quiero reunir a todos Pero claro Si yo le pido salir A Unai Delante de Abril Y todos Como que Unai se va a rajar ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Por lo que voy a hacer Será llamar a todo el mundo Menos a Abril Pero claro Eso es muy difícil ¿Qué creéis? ¿Que me va a decir que sí? ¿O que me va a decir que no? Yo espero que me diga que sí Porque así Abril se va por ahí Y de casa Y va a dejar de estorbar Y de atrás tanto Max os cuantirá Lo que ha salido En el Stamberg Es un evento De las bananas Que está guapísimo Además mi skin Es una maldita banana ¡Sí! Soy el hombre banana ¡Woo! Y el primer mapa es el de la Barbie ¡Sí, me encanta! Vamos, vamos, vamos Hay que coger cositas Hay que coger las pelotas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿A dónde va la gente? Es que no me acuerdo dónde es Vale, vamos para allá Vamos para allá Tranquilamente, chill Rápido, harta, rápido, harta No me pueden eliminar En la primera ronda Si no voy a hacer un maldito pringado Vale, tengo que pillar la pelota Tengo que pillar la paleta Vale, vale, vale Dame la pelota Vale, tengo la pelota ¡Corre, actor! ¡Corre! Sale el mar, sale el mar Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo ¡Ah! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Clasificado! ¡Bien! ¡Solamente se clasifica cinco! Y el rey banana harta Va a clasificarse ¡Oh! Vale, tranquilidad Van a empezar a explotar bombas Como siempre Vale, ya se ha caído uno Ya se ha caído otro Chill Ya se ha caído otro ¡Bombas! ¡Cuidado! No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Que casi muero Casi muero Máximos Menos mal Yo soy buenísimo ¡Clasificado! ¡Vamos! Vale, chicos Le he mandado un mensaje A Unai A Arta y a Natalia Aunque Natalia me cae fatal Pero bueno A ver Supongo que lo tiene que saber Porque es la novia de Arta Y me haces Vamos Pero no se lo he mandado A Abril Porque como os he dicho No quiero que se entere Porque así sí Unai me dice Que sí Pues se podrá ir de casa Y estaré súper contenta Y como venga Y se entere Y venga aquí A arruinarlo todo Y me diga que sí Unai Le mete un piedrazo Que se le va la tontería Y se vaya fuera de casa Directamente ¿Has visto? Un vuelo gratuito ¿Eh? Y bueno Y yo voy a ir reminiendo A toda la máximo Hasta que bueno Ya se llene Y ya le pida salir a una Y en la final Lo vamos a hacer en el láser La primera vez Que voy a estar jugando Y le pida una final Vale, tengo que ganar 100% por vosotros Lo voy a hacer por vosotros Máximos Cuando sois mi familia Sois mi todo Así que absolutamente Todo el mundo Música de pica Editora por favor Estamos súper mega ultra activos Para ganar esta pedaza de ronda Saltamos los láseres Tranquilamente Y ahora sí que sí La gente va a empezar a morir Porque vienen muchísimas Pero muchísimos láseres Hasta salta uno Parece un canguro Y ha muerto dos personas Soy un plátano cangurense Salto otro láser Tranquilamente Por aquí por la zona Vienen otros dos Tranquilidad Saltamos uno por aquí Saltamos uno por allá Sí, tranquilamente Saltamos Solamente quedamos tres personas Falcame Me acabo de reventar la mano He perdido No Me puede salir peor hoy Además creo que me están llamando Vamos a ver qué es lo que pasa Porque la verdad es que no me está haciendo nada de gracia Ahora se va a liar 100% Una que es que ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Os he reunido para una cosa súper importante Vale, súper importante Si siempre todas las cosas son súper importantes A ver, ¿qué pasa? Bueno, pues que quería decirle a Unai una cosa A ver, ¿qué cosa quieres decirle a Unai? Esto no me está gustando absolutamente nada Bueno, me da igual Yo lo voy a decir igualmente Ha tenido derecho a decirlo a Abril Yo también lo tengo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? A ver Pero no entiendo nada Bueno, Unai, ponte Mira, ponte aquí Vale, no está entendiendo absolutamente nada Vale Vale, bueno A ver Bueno Unai, quería decirte que me gustas mucho Que si quieres ser mi ¡Ah! ¿Qué tonta? ¿Qué haces? Eso no se lo vas a decir más, ¿eh? Ven Unai ¿Cómo? ¿Ari, qué le ibas a decir? ¿Qué? Nada ¿Cómo? La Virgen No me lo puedo llegar a creer No, no, lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho O sea, Abril le ha pedido salir hace una semana o no Y ahora le ha pedido salir Ari Máximo Squad Nos vemos mañana porque esto es una liada más grande de toda la Máximo House ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!